Hemos reestablecido la comunicación con nuestro corresponsal Walter Más, hasta Altavera Paz. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Eli Recinos, y por supuesto a los televidentes de Noticiete. Las disculpas a los televidentes de Noticiete, lógicamente. Queremos comentarles de que el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, procedieron a la detención de tres presuntos asaltantes, dentro de ellos un menor de edad que quedó a cargo de la Procuraduría General de la Nación, en la detención se produjo a inmediaciones del Parque Central La Paz, que era vía táctica del Departamento de Altavera Paz. Los delincuentes fueron identificados como Teresa Cacucult, de 33 años, Carlos Jonathan Josué Gómez García, de 25 años, Oscar Arreginaldo Cacal, de 18, y un menor, como reiteramos, de tan solo 7 años de edad. Esto se, al parecer, según lo que comentaron los elementos de la División Especializada en Investigación Criminal de ING, de que recorren todas las ferias del Departamento de Altavera Paz, en donde actúan al margen de la ley, y ayer fueron sorprendidos flagrantemente, precisamente con los objetos, con los recursos que aparecen en las cámaras, y fueron trasladados, precisamente, al juzgado de paz local. Queremos comentarles de que se les encontró dos teléfonos celulares, una navaja, un reloj, un dije, y también un maletín con ropa variada, 10 anillos de color dorado, la cantidad de 295 que tales exactos. Estos realmente han puesto en qué pensar a los pobladores del Departamento de Altavera Paz, porque integran una banda que se dedica a estas situaciones ilícitas en esta región norte del país, Elin. Gracias, Walter, por trasladarnos esta información desde Altavera Paz. Esto sucede específicamente en Tactic, y estaremos al pendiente de más detalles. Continuamos con más.